Este, el sábado pasado, ¿verdad, jóvenes? Estábamos viendo el caso número, el caso número 3 y el caso número 4, que era trinomio cuadrado perfecto, y la diferencia de, la diferencia de, ¿cómo se llama esto? Y la diferencia de cuadrados, ¿verdad chicos? Hoy vamos a ver un caso más, en esta ocasión solo sería uno, porque pues es un poquito largo, ¿verdad? Difícil no, pero sí un poquito largo, digamos, y incluye saber el caso 3 y el caso 4. O sea, el caso número 5, ¿verdad? De factorización, es una mezcla del caso, del caso 3 y del caso 4. De hecho, lo van a tener que, lo van a tener que aplicar, ¿verdad chicos? Entonces hay que saber bien el caso número 3 y el caso número 4. El caso número 5, ¿verdad chicos? Se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Sí? Es el caso número 5, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ok, tal vez los nombres sonarán algo raros, pero no lo son. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo conocemos como suma y resta. ¿Sí? La adición, ¿verdad chicos? La adición es la suma y la sustracción es la resta. ¿Ok? Solo una cosa bien importante, antes de que empecemos a ver el tema, ¿verdad? Tomen muy en cuenta este orden. Siempre primero adición y después sustracción. Nunca al revés, ¿sí? Nunca primero sustracción y después adición. Permítanme chicos. ¿Verdad? Siempre, siempre chicos. Primero adición y después sustracción. Nunca lo vayan a hacer al revés, aunque en algún momento su mente los haga dudar y decir, ay, no, 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 necesito primero restar y después, no, no, nunca. Primero siempre adición y después, ¿cómo se llama esto? Y después la sustracción. Ok, fíjense pues, ¿por qué se llama trinomio cuadrado perfecto? Cuando el caso número 3 se llama trinomio cuadrado perfecto. Porque se resuelve usando el trinomio cuadrado perfecto, pero al principio no cumple. Recordemos que para que sea un trinomio cuadrado perfecto, tiene que cumplir dos cosas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Era que el primero y el tercero tuvieran raíz cuadrada, y la segunda era cuando yo multiplicaba un 2, que era de fórmula, por la primera raíz, por la segunda raíz, y eso me daba como resultado el dato de en medio, ¿verdad? Entonces, ahí era un trinomio cuadrado perfecto. Esta es la clave para que ustedes sepan que es un trinomio cuadrado perfecto, pero por adición y sustracción. Vean pues, imagínense que tuviéramos el problema, vamos a ver, x cuarta, ¿Sí? Más x al cuadrado Más 25 ¿Ok? Y entonces yo digo, wow, ese es un trinomio. Entonces, como hasta aquí solo he visto un caso de trinomio, que se llama trinomio cuadrado perfecto, yo digo, ah, saquémosle las pruebas, vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo vengo y le saco la raíz cuadrada al primero y al tercero. Raíz cuadrada de x cuarta sería x al cuadrado y la raíz cuadrada de 25 sería 5, porque 5 por 5 daría 25, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¡Hala! Dice uno, ya cumplió la primera prueba. Ahora veamos, multiplico 2 por la primera raíz, que sería x al cuadrado, por la segunda raíz, que sería 5, y eso me da como resultado 2 por x al cuadrado por 5, sería 10x al cuadrado. Y ustedes dicen, ah, miren, no cumple, no dan la misma respuesta que el de en medio. ¿Se acuerdan que el sábado pasado les dije que si pasaba esto, ¿qué tenían que hacer ustedes? Escribir. No es trinomio cuadrado perfecto. Pero ahora, que ya vamos a ver este caso, yo ya no puedo decir, miren, no es trinomio cuadrado perfecto, pero ahora yo ya sé que puede ser que sea por adición y por sustracción. ¿Verdad? Ok, todavía está entrando alguien más. Ok, bueno, entonces, como pueden ver ustedes, esta segunda prueba no cumple. Entonces, cuando esto no cumple, cuando la segunda prueba no cumple, ¿Verdad? Puede ser que sea, puede ser que sea un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Cómo sé yo si es por adición y sustracción? Muy sencillo. Aunque yo no lo vea, aquí en la x al cuadrado, ¿Qué número está, chicos? Aunque no se vea, ¿Qué número está ahí? ¿Uno? Exactamente. Ok, sería el 1. ¿Sí? Aunque yo no lo vea, ahí está el 1. Solamente tengo que hacer una cosita, nada más. ¿Qué número está acá? 10. ¿Y qué número está acá, aunque yo no lo vea? El 1. ¿Cuánto hay de diferencia entre ellos dos, chicos? ¿Cuánto sería la diferencia entre ellos dos? Si aquí es 10 y aquí es 1, ¿Cuánto habría de diferencia entre ellos? ¿Cuánto sería la diferencia entre ellos dos? ¿Cuánto sería la diferencia entre ellos dos, chicos? ¿Alguien que sepa restar? ¿Cómo? Si este dato de acá es un 1, aunque no lo vea, y este es un 10, ¿Cuánto habría de diferencia entre ellos? De ellos habría 9. ¿Sí? Y esa diferencia, solo hay que ver si tiene raíz cuadrada. ¿Tiene raíz cuadrada del 9? Es el 3. Es 3. Por consiguiente. Sí, es 3. Sí, es 3, exactamente. O sea, raíz cuadrada de 9, es 3. Y solo con esto yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entonces, ¿Cómo determino yo esto? Fácil. Le hago las mismas pruebas que el trinomio cuadrado perfecto. La segunda no debe de cumplir. Y debo de fijarme en la diferencia del que me salió con este de acá, que en este caso fue 9. Le saco raíz cuadrada. Y si tiene raíz cuadrada, yo ya puedo decir, ok, este es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Puchis, me van a decir ustedes, profe, todos esos pasos solo para saber si es trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Pues lastimosamente sí. Ahora bien, ahora sí, vamos al procedimiento. Esto solo fue para determinar si era o no trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ay, no, este no era. Vamos a ver. Ok. Ahora, ¿Cómo se resuelve? Muy fácil. Se resuelve de la siguiente manera. Vengo yo y agarro la expresión original, que sería x4, ¿Sí? Más 1x al cuadrado. Ah, bueno, pero miren, aquí ya estoy cometiendo yo un error. El 1 no se coloca, ¿Va? Si no es una falta de ortografía. x al cuadrado, más 25. Ok. Ahora van a ver ustedes por qué se llama por adición y por sustracción. Muy sencillo. Porque vengo y le sumo. Primero. Siempre primero es adición. Recuérdense. Aunque su cabeza en algún momento les diga, miren, tienen que restar. No, siempre primero es sumar. Ok. Entonces vamos a ponerle más. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar esta cantidad que había encontrado. La diferencia. ¿Cuánto era la diferencia? 9. Entonces voy a poner 9x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y se lo voy a sumar. Como que si fueran polinomios, ¿Verdad? Entonces me va a quedar, me va a quedar, ¿Verdad chicos? Me va a quedar x a la cuarta. Me va a quedar x a la cuarta. ¿Verdad? Estos dos tienen signos iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Me daría más 10x al cuadrado. Más 25. Y como ustedes pueden ver, con esa sumatoria, con esa diferencia que hubo, pues ahora sí ya, miren, ahora sí ya es 10, miren, al igual que acá. Y entonces este de acá, ¿Sí? Esta ya, esta combinación de acá, ya se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. O sea, es un caso número 3. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se resolvía el caso número 3? Pues muy sencillo. Habría un paréntesis, ¿Se acuerdan? Lo elevaba al cuadrado, y agarraba las dos raíces. ¿Cuáles eran las raíces? x al cuadrado y 5. Entonces me quedaba, x al cuadrado y 5. ¿Con qué signo? Con el signo que tuviera el dato de en medio. ¿Qué signo tiene el de en medio? Más. Entonces le pongo más. Y ahí resolví este problema por trinomio cuadrado perfecto. Pero ahí no se acaba el asunto, ¿Verdad, chicos? Aquí hay un pequeño, un pequeño detalle. Ok. Yo, yo hice un cambio que nunca debía haber hecho. ¿Verdad, chicos? Nunca. Nunca debía haber hecho ese cambio. ¿Qué hice? Le puse más esta cantidad. Ahora bien, es lógico. Miren, pues es lógico. ¿Qué harían ustedes? Si yo les digo, ok, voy a poner 10 centavos extra para que se elimine, le quito esos 10 centavos. ¿Verdad? Entonces, si yo le puse más esa cantidad, para que no me afecte en nada, le tengo que poner menos esa cantidad. ¿Sí? ¿A cuál se lo voy a poner? A este de acá. O sea, le voy a poner menos. ¿Sí? Porque aquí le puse más, por eso les digo, primero adición, más, y después sustracción, menos, y le resto la misma cantidad, que sería 9x al cuadrado. Y con esto, yo nivelo mi problema. Ahora bien, con esto que yo estoy haciendo, esto de acá, se va a convertir en un caso número 4. Caso número 4, era diferencia de cuadrados. Ah, la profe, pero no se parecen, bien se parecen, miren, son dos cantidades, una cantidad, dos cantidades, y están separadas con el signo menos. Solo hay que ver si tienen raíz cuadrada. ¿Ok? Vean pues, y alguien dirá, ah, es que profe, sacarle raíz cuadrada a este segundo, a 9x al cuadrado, está fácil. La raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Pero, ¿cómo le saco raíz cuadrada al paréntesis? Pues, pareciera tan difícil, pero es tan fácil. Vean pues, para sacarle raíz cuadrada al paréntesis, olvidémonos, olvidémonos por un rato de los números que están adentro. Es como que yo solo tuviera paréntesis que está elevado al cuadrado. usemos la misma analogía. Si x al cuadrado, la raíz cuadrada sería x, y yo tengo paréntesis que está elevado al cuadrado, ¿cuál sería la raíz del paréntesis que está al cuadrado? Pues fácil, el paréntesis, ¿verdad? Si uso la misma analogía. Entonces, esto me va a facilitar sacarle raíz cuadrada a este paréntesis que está elevado al cuadrado. ¿Ven? Fácil. Si yo vengo y le saco raíz cuadrada, ahí todavía me falta esta línea por borrar, si yo le saco raíz cuadrada a este paréntesis que está elevado al cuadrado, ya vimos que me queda solo el paréntesis. Paréntesis, x al cuadrado más 5. ¿Sí? Por supuesto, el paréntesis ya no está elevado porque le saqué raíz cuadrada a este de acá. Y entonces, si se dan cuenta, cumple con todos los condicionantes de ser caso número 4. ¿Cuáles son los condicionantes del caso número 4? Tener dos términos, estar separados con signo menos y que los dos términos tengan raíz cuadrada. ¿Verdad? Ok. Ahora, resuelvo por caso número 4. ¿Cómo se resolvía el caso número 4, chicos? Eran dos paréntesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno con signo más y uno con signo menos. Recordemos que yo les di un tip o les dije algo y les decía de que la regla es que un paréntesis tiene que ir con signo positivo y el otro con signo negativo. cuál de los dos sea el positivo y el negativo no dice nada. Entonces, yo puedo poner primero el negativo y después el positivo como ustedes quieran. Media vez uno sea con positivo y el otro sea con negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner mi primera raíz que sería paréntesis x al cuadrado más 5 ¿Verdad, chicos? Signo más lo voy a poner en otro color solo para que se den cuenta este es del paréntesis más y pongo el segundo término. ¿Quién es el segundo término? Sería 3x 3x ¿Oye? Y en el segundo paréntesis sería lo mismo x al cuadrado que sería el primer término más 5 ¿Sí? menos del del procedimiento menos 3x ¿Ok? Y con esto yo resuelvo por caso número 4 ¿Ok? Tengo un paso extra ¿Sí? Pero este paso extra es muy sencillo dejémoslo sin paréntesis dentro del paréntesis y lo ordenamos miren voy a abrir paréntesis para dar una respuesta ya formal primero iría x al cuadrado después iría la x para poderlo ordenar sería más 3x más 3x y por último iría el número que sería más 5 ¿Profe? ¿Y solo así? Sí, solo así se puede ordenar no hay ningún problema solo lo están sacando de los paréntesis y en el otro paréntesis hago lo mismo ¿Quién iría primero? x al cuadrado después iría 3x pero es menos 3x sería menos 3x ¿Ok? con más 5 sería más 5 y ahí está resuelto un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción ¿Qué tengo que hacer? Hacer las pruebas para verificar que sea por adición y sustracción después sumarle resolverlo por caso 3 restarle para que se nivele resolverlo por caso número 4 y por último simple y sencillamente ordenar y con esto tengo resuelto trinomio cuadrado por adición y sustracción ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo ¿Verdad chicos? Pero pregunto ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo? ¿Otro ejemplo profe? Sí vamos a hacer otro ejemplo Ok Vamos a hacer otro ejemplo Bueno Vamos a hacer otro Ok bueno, vamos a borrar uy, Andréita está teniendo problemas entra y sale, vamos a borrar ¿verdad chicos? aquí el detalle es que si ustedes no saben caso 3 y caso 4 entonces si estamos fritos porque este caso se resuelve por caso 3 y 4 son los mismos procedimientos ok, entonces la clave aquí es saber caso 3 y 4 bueno, vamos a borrar y vamos a poner un segundo ejemplo ¿qué pasaría si tengo 4 m a la cuarta menos 20 m al cuadrado más 16 ok vuelvo nuevamente vuelvo a ver que es un trinomio ¿verdad chicos? puede ser que sea un trinomio cuadrado perfecto entonces yo le hago las pruebas ¿cuáles son las pruebas? las pruebas es sacarle raíz cuadrada al primero y al tercero raíz cuadrada del 4 es 2 raíz cuadrada de m a la cuarta sería m al cuadrado aquí es donde surgen las equivocaciones porque creen que a este 4 también se le saca como a este 4 no recordémonos que la raíz cuadrada busca en números un número que multiplicado por el mismo del número y en los exponentes los divide dentro de 2 entonces sería 4 dividido 2 da 2 y raíz de 4 también es 2 porque 2 por 2 es 4 pero esa casualidad solo se da en el 4 y en ningún otro número más entonces ojo a eso raíz cuadrada de 16 sería 4 porque 4 por 4 me da 16 y ahora le hago la segunda prueba que sería 2 multiplicado por 2 m al cuadrado multiplicado por 4 ¿cuánto me daría eso? 2 por 2 4 por 4 serían 16 16 m al cuadrado ¿es igual al dato de en medio? no miren no lo es otra vez no vuelve a cumplir con la segunda prueba ¿sí? ok ahora para verificar que sea caso número 5 trinomio cuadrado por adición y sustracción agarro este y este de acá y veo cuál es la diferencia ¿cuánto hay de diferencia entre 20 y 16 jóvenes? 4 hay 4 ok 4 y si yo le saco raíz cuadrada 4 ¿tiene raíz cuadrada 4? sí ya lo vimos de hecho la raíz cuadrada de 4 sería 2 entonces sólo con esto yo puedo decir sí sí es trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción ok ¿qué necesito hacer ahorita entonces? necesito agarrar el original que sería 4 m a la cuarta menos 20 m al cuadrado más 16 ok y necesito sumarle miren necesito ponerle más la diferencia ¿cuánto es la diferencia? son 4 entonces agarro el 4 le pongo el m al cuadrado y hago la operación miren ojo vuelvo a repetir siempre primero es más y después es menos no puedo hacerlo al revés aunque mis ojos o mi intuición me digan otra cosa ok ahora hago la operación miren hago la operación ustedes ya saben sumar polinomios entonces me daría 4 m cuarta que está sola los signos de este 20 y este 4 miren ahora dio contrarios son signos contrarios ¿qué pasa con los signos contrarios? se restan y se copia el del mayor entonces me queda menos y se restan 16 m al cuadrado más 16 y ahora notemos notemos que aquí tenía que ser 16 y ahora ya es 16 miren ya se convirtió en 16 entonces al pasar esto tengo que resolverlo por caso que número 3 ¿verdad? trinomio cuadrado perfecto como ya es un trinomio cuadrado perfecto yo abro un paréntesis lo elevo al cuadrado y coloco las dos raíces que se encontraron que sería esta y esta entonces me quedaría 2m al cuadrado ¿sí? ¿con qué signo? el que tenga el de en medio ¿qué signo tiene el de en medio? tiene signo menos entonces me daría menos la otra raíz que sería 4 ¿ok? y con esto yo tengo resuelto el caso número 3 ahora agarro ese caso número 3 2m al cuadrado menos 4 y ahora tengo que nivelarlo ¿cómo lo nivelo? si aquí lo sumé aquí lo voy a restar menos 4m al cuadrado por consiguiente este de acá se va a convertir en una diferencia de cuadrados y lo tengo que resolver por el caso número 4 ¿cuál es el caso número 4? tengo que sacarle raíz cuadrada a los dos términos raíz cuadrada del 4 es 2 raíz cuadrada de m al cuadrado sería m y la raíz cuadrada de este paréntesis que se me había olvidado aquí ponerle el cuadrado sería sólo el paréntesis entonces sería paréntesis 2m al cuadrado menos 4 ok y ahora ya puedo resolverlo por caso número 4 ¿cómo era el caso número 4? dos paréntesis recordemos uno con signo más y uno con signo menos profe es que usted siempre lo hace con signo más sí porque ya es costumbre ¿verdad? ya es costumbre pero igual si a alguno de ustedes se le ocurre poner primero el menos y después el más da lo mismo ¿sí? ok y entonces ¿qué coloco dentro de este paréntesis? pues coloco algo muy sencillo vengo uy se me fue una raya ahí ¿verdad chicos? vamos a borrarla vengo y coloco las dos raíces ¿cuál sería la primera? paréntesis 2m al cuadrado menos 4 ¿sí? más ¿verdad? la otra raíz que sería 2m y en el otro paréntesis que va lo mismo solo que con signo menos entonces sería 2m al cuadrado menos 4 signo menos 2m y por último lo que hago simple y sencillamente es sacarlos del paréntesis y ordenarlos primero iría 2m al cuadrado después iría más 2m más 2m ¿sí? y por último iría menos 4 menos 4 y en el otro paréntesis primero iría 2m al cuadrado 2m al cuadrado después iría menos 2m menos 2m 2m ¿ok? y por último iría menos 4 menos 4 ¿ok? y ahí estaría mi respuesta y ahí está resuelto nuevamente un caso de factorización cuando es trinomio cuadrado perfecto por adición y por sustracción ¿ok? ¿alguna duda chicos? profe dígame disculpe el signo menos el número 4 el menos 4 siempre tiene que el último yo no sé si usted entró al principio o no pero por eso se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y por sustracción entonces cuando yo determino aquí al principio en esta parte de acá que le estoy marcando que es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción primero sumo ¿ve? primero siempre con signo más siempre con signo más ¿sí? después resuelvo caso número 3 y cuando ya tengo el caso número 3 se lo resto siempre tiene que ser así siempre no lo puedo hacer al revés o sea si alguien porque tal vez su mente le jugó alguna algún juego pone primero menos y después más ya lo hizo mal porque mire por ejemplo acá que que hubiera pasado solo vea que hubiera pasado si en vez de poner más pongo menos ¿sí? como serían estos dos signos serían iguales por consiguiente se suman y se copia el mismo signo entonces en vez de darme 16 me hubiera dado ¿qué? 24 y seguimos con el mismo problema porque debería de ser 16 y yo lo estoy cambiando a 24 en cambio cuando yo le puse el positivo signos contrarios se restan y me salió 16 como debería de haberme salido desde un principio entonces siempre tiene que ser primero más y después tiene que ser menos no lo puedo hacer de otra forma ¿estamos? gracias bueno vamos a vamos a ver van a ser uno ustedes mientras ustedes hacen uno ah bueno 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 pero cuánto tiempo nos falta nos faltan siete minutos pero igual nos volvemos a conectar en este pequeño rato que ustedes van a hacer uno yo les voy a pasar asistencia así de una vez salimos de eso de la asistencia ¿verdad? ok vamos a compartirles acá y voy a borrar y les voy a poner unos tres vamos a ver solo que tengo un lapicero no me lo invento aquí no hay problema cuando estamos peleando pues sería por ejemplo si tuviera veinticinco x cuarta más 16 vamos a ver vamos a ver sería 49 ok ahí estamos ay se me fue este acá ahí está este es el cuadro ok 5 4 ahí estamos este es 9 49 hagan este chicos empiecen a hacerlo en lo que ustedes están ahí trabajando voy a parar la grabación para que puedan trabajar para que puedan